El vinagre es un producto milenario que el ser humano lleva usando... ...a lo largo de la historia, no sólo para fines gastronómicos. ¿Sabes que Andalucía tiene tres denominaciones de origen... ...entre ellas, la del vinagre de Jerez? Además, los expertos nos contarán todo lo que hay que saber... ...sobre el etiquetado del vinagre de Módena... ...hoy, en Consumo Cuidado, hablamos de la esencia de tus platos. ¿Qué saben los andaluces sobre los vinagres que consumimos? El vinagre de bodega de Jerez que se vende suelto, ese me gusta, que venden en San Lucas de Barrameda. También lo hay de manzana, pero yo el que uso más es de vino. El de manzana, el de vino y ya está. El vinagre natural. El vinagre de manzana. Jerez sí me gusta mucho, le da un toque muy especial a las ensaladas. El vinagre no es una cosa que... ...por ahí, como me pasa con el aceite, lo tomo todos los días, ¿no? Pero el vinagre es una cosa para los aliños, para... ...en fin. Utilizo siempre, lo tengo siempre en casa, también para las ensaladas. Me resulta un poco fuerte, pero sí. Y la crema de moneda para adornar los platos. Desde tiempos inmemoriales, Andalucía ha producido excelentes y afamados vinagres... ...sin los cuales no se entendería buena parte de la identidad y la cultura andaluza. El primer testimonio escrito del empleo del vinagre viene del Imperio Romano. Es posible que su uso en la gastronomía esté muy ligado a la elaboración de vino. Además, en aquellos tiempos, ya empezaban a valorarlo como un buen conservante. El nombre castellano del vinagre proviene del latín vinum acre, o vino agrio. Y así ocurre en la mayoría de lenguas, con la excepción del italiano, que toma el nombre de su principal componente, ...el ácido acético, y lo llaman aceno. El vinagre es uno de los productos fermentados más antiguos de la humanidad. Ha acompañado al ser humano el vinagre durante miles y miles de años, porque al final el vinagre no es sino una evolución del vino. De hecho, el nombre vinagre procede del latín vinum acre, es decir, vino agrio, vino que sea agriado, que sea... ...técnicamente habría que decir que sea acetificado. El vinagre es el producto de la acción de la bacteria acética sobre el alcohol que contiene el vino. Por tanto, para un bodeguero, para un señor que hace vino, el vinagre es un poco como el fracaso, el error. Pues algo que ha salido mal. Pero realmente ese error es un error que termina teniendo unas consecuencias muy positivas. Y por eso, como te decía antes, el vinagre ha acompañado al ser humano durante muchísimo tiempo. Históricamente el vinagre se ha utilizado para muchísimas cosas. Pues se ha utilizado como lo utilizamos hoy, como condimento, hoy el uso fundamental del vinagre es de condimento. Pero históricamente se ha utilizado como medicina, se ha utilizado como artículo cosmético, se ha utilizado en la limpieza del hogar, se ha utilizado como refresco. Por ejemplo, en el Al-Ándalus de los siglos XI, XII, XIII, el vinagre era un producto que se consumía muchísimo. Era un refresco, se mezclaba con agua y se consumía muchísimo por parte de la cultura islámica. Entonces, es un producto que realmente tiene muchos, muchos usos. Existen varias regiones o zonas que producen diferentes vinagres. El vinagre de vino es el más común y es el que tiene mayor consumo. Además, es procedente de las diferentes variedades de vino. También destacamos el aceto balsámico o porto, manzana o sidra, de arroz y el vinagre de Jerez. El vinagre es un remedio popular que se ha usado para ayudar con todo tipo de problemas de salud, ya que es rico en ácido acético. Además, el vinagre puede ayudar a matar a los patógenos, incluyendo bacterias. Es un gran desinfectante. Puede llegar a reducir azúcar en sangre. Puede ser útil en las pérdidas de peso y salud cardíaca. Precisamente, la singularidad y las características únicas de los vinos y vinagres andaluces, han dado lugar al reconocimiento de tres denominaciones de origen protegidas de vinagres. Quien haya probado el vinagre andaluz, si no, pues le insto que lo haga, verá que es un producto extraordinario, de mucha calidad y que le da mucha contundencia a las comidas que preparamos realmente. Cualquiera de nuestros productos, de nuestra hortaliza, de nuestra huerta andaluza, con un vinagre de los que tenemos, pues realmente tiene un sabor especial. En Andalucía tenemos tres vinagres protegidos, tres denominaciones de origen de vinagre. Uno en la provincia de Córdoba, que es el de Montilla. Otro en la provincia de Huelva, que es el del condado. Y también tenemos uno muy peculiar, muy importante, muy conocido, porque la propia denominación de origen fue muy conocida, que es el de Jerez, en la provincia de Cádiz. El envejecimiento en los vinagres de la denominación de origen protegida vinagre de Montilla Moriles, consta de un proceso de oxidación en botas de madera de roble. La crianza se lleva a cabo por el sistema estático tradicional de añadas o por el sistema dinámico tradicional de criaderas y soleras, similar al empleado en los vinos de denominación de origen protegidos Montilla Moriles. El vinagre, denominación de origen del Condado de Huelva, es producido mediante fermentadores industriales o por el método artesanal, con control exhaustivo tanto de la temperatura como de la aireación. Antes de comenzar con las bondades de nuestros ricos vinagres andaluces, recuerda que el etiquetado es parte primordial en el consumo. Como cualquier producto alimenticio debe acogerse a la norma general de etiquetado para los productos alimenticios. Entonces debe aparecer, por supuesto, la denominación, el lote, el origen, la identificación del productor o el importador, la fecha de caducidad... Todo este tipo de cosas deben recogerse en la etiqueta. Pero además, por las características de este producto, debe aparecer también qué tipo de vinagre es. Es decir, podemos encontrar vinagres que sean de frutas, vinagres que sean de cereales, vinagres que son de vino, vinagre incluso de miel... Entonces, al lado de la denominación vinagre, debe aparecer la característica de ese vinagre, de qué tipo de producto originario viene. Para acceder al reconocimiento de una denominación de origen protegido del vinagre, el producto, la zona, determina que tiene un pliego de condiciones, unas características de su producto vinculadas al origen, a los recursos naturales y a los recursos humanos que hay en ese origen, que lo hacen diferente, que lo hacen especial. Ese vinagre es distinto al resto de vinagres que se está haciendo en la Unión Europea. Así se certifica y así se protege ese nombre y ese origen, que además tiene que tener reputación y renombre dentro de nuestra sociedad. Desde ese enfoque y con esa perspectiva, tenemos tres vinagres en Andalucía que son muy reconocidos y que pueden acceder de una manera directa a toda la ayuda, a todos los incentivos, a todas las ferias, a toda la presencia institucional que tiene la consejería promocionando nuestro producto agroalimentario. Ahora mismo estamos en la sede del Consejo Regulador. El Consejo Regulador es la entidad responsable de gestionar, de proteger, de promocionar las denominaciones de origen. En el caso de Jerez, tenemos una serie de denominaciones de origen que son todas y cada una de ellas las más antiguas que se crearon en nuestro país. Tenemos la denominación de origen de vinos, más antiguo de España. La denominación de origen de vinagre, también la primera que se creó en nuestro país. Tenemos también una indicación geográfica de Brandis, el Brandi de Jerez. En definitiva, aquí, digamos que reside un poco todo lo que es la gestión de las indicaciones de calidad de estos productos agroalimentarios que elaboramos en Jerez. El extraordinario es el mejor que hay, el mejor que hay sin duda. El denominación de origen protegido de vinagre hace un gran trabajo de la mano de la Consejería y también de la Consejería de Economía, a través de Extenda, para exportar su producto por el resto del mundo, ¿no? Y estamos haciéndolo fundamentalmente en Europa, fundamentalmente en Reino Unido, pero también estamos intentando ya introducirlo en Estados Unidos y en otros países fuera de nuestro entorno europeo. El vinagre de Jerez es el producto resultante de la fermentación acética de vinos aptos elaborados en la zona de producción, producido y envejecido mediante prácticas tradicionales. El vinagre de Jerez es un producto súper gourmet, de mucha calidad, es un antioxidante natural, no lleva ningún tipo de aditivo, es natural 100% y eso nos ayuda en términos ya saludables, ¿no? Hay muchos productos que están hechos con vinagre de Jerez, champú para la caída del pelo, para ponerlo más fuerte. Hay gente que bebe el vinagre de Jerez solo porque le ayuda el tema intestinal, en fin, es un producto muy saludable, que le aporta muchísimo sabor a cualquier plato y que debemos defender ante todo, ¿no? Fue siempre un poquito como un producto oculto, un producto que no se comercializaba, pero claro, la gente que entendía sabía que aquí se hacía un vinagre fantástico. Eso es lo que hizo que, concretamente en nuestro caso, muchos comerciantes franceses, sobre todo, pues aprendieran que aquí podían tener acceso a mucho vinagre, que se comercializaba muy barato, a granel, porque claro, los bodegueros se lo querían quitar de encima, ¿no? Y así es como el vinagre de Jerez se hace muy famoso, sobre todo en Francia, donde se utiliza para muchas salsas, muchas recetas, por ejemplo, la famosa mostaza de Dijon se hace con, la receta auténtica es con vinagre de Jerez. En el año 1994, pues se decide protegerlo con la denominación de origen. Fue un momento muy importante para el vinagre de Jerez porque realmente, de alguna forma, lo que significaba era el orgullo de un producto nuestro, un producto muy de Jerez, que hasta entonces había estado un poco, como digo, denostado y un poquito oculto. Nosotros tenemos distintas categorías de vinagre de Jerez. Hay un vinagre básico, digamos, que se tiene que envejecer en madera por entre seis meses y dos años. Luego tenemos el reserva, que se envejece entre dos y diez años, y el gran reserva, que se envejece por más de diez años en el sistema de soleras. Bueno, pues precisamente los reservas, los gran reservas, son los que están experimentando un crecimiento más importante en los mercados de exportación. Los prestigiosos bodegueros jerezanos pensaban que era un fracaso que su buen vino se avinagrara. Sin embargo, un joven visionario de la zona pensó que este producto se podría comercializar de manera exitosa y lo convirtió en su negocio. Así nació la historia del rey del vinagre. La empresa la funda nuestro abuelo, Antonio Páez Lobato, por el 1945-46 más o menos. Muy jovencito, con 23 años apenas. Era una persona muy emprendedora, muy adelantado a su época, a su tiempo. Empieza con la reparación de barriles de roble y empieza comprando barriles de vinagre en bodegas de Jerez. Entonces, con estos barriles de vino que se han avinagrado, él lo que hace es comercializar el vinagre de Jerez. Por eso se le conoce como el rey del vinagre. Fue de las primeras personas en comercializarlo. La tonelería hay muy pocas, diría que en toda España y que en todo el mundo. Jerez somos muy pocos ya los que quedamos. Es un negocio que se hace básicamente artesanal. Y nosotros pues tenemos la suerte de tener la tonelería, que como digo, mi abuelo empezó reparando barriles y luego ya pues fabricándolo. Utilizamos roble europeo o americano y nosotros fabricamos barriles principalmente para exportarlos a destilerías de whisky. En Escocia y en Irlanda principalmente, aunque también exportamos a Japón. Lo que se hace en Jerez es envinar el barril. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que le metemos un vino de Jerez, que en este caso es vino oloroso, y lo tenemos dos años envinando en nuestra bodega. Y una vez que pasan esos dos años, cuando ya la madera se ha impregnado de esos aromas, de ese color, vaciamos el barril y una parte de ese vino o bien la volvemos a utilizar para otro envinado o bien la llevamos para el vinagre. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos la suerte de tener esto y del vinagre, pues tener unas características muy especiales, porque ya han estado ese vino dos años en la bota. Pues la bota se conoce principalmente en el término jerezano, ¿no? Como para entendernos, en la bota jerezana. Debe medir 1,30 de alto y contener 500 litros de capacidad. Entonces, está hecha de roble. Y bueno, antiguamente se pintaban de negro por estética, por cubrir un poco las porosidades que pudiera tener aquella bota, pero nosotros pues las tenemos en el color natural, el color de la madera hoy día. Nuestro cometido es el hacer conocer este producto tan bueno, de tanta calidad, que viene del vino de Jerez. Entonces, es un producto de muchísima calidad, pero sí que es verdad que es muy desconocido. En el propio corazón de la ciudad, visitamos una bodega donde conoceremos el proceso de producción del vinagre de Jerez. Joaquín Gómez, muy buena. ¿Qué tal, Isma? Encantado. Director de la bodega. De la bodega, exacto. Nos interesa mucho, Joaquín, saber cuál es el proceso de producción del vinagre de Jerez. Bueno, el vinagre de Jerez al final nace con un proceso muy parecido, bueno, muy parecido no, tan parecido que es el mismo que el del vino de Jerez, que es el sistema conocido como sistema de criaderas y soleras. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos que usar, al ser una denominación de origen, tenemos que usar vinos de Jerez. No podemos comprar otra materia prima para hacer vinagre que no sea vino de Jerez. Y en que lo que consiste el sistema de criaderas y soleras es que las botas, nosotros las organizamos según las alturas. La solera es las botas que están pegadas al suelo. Y las criaderas se organizan, primera criadera, segunda criadera, tercera criadera y en algunos sitios que pueden tener hasta una cuarta criadera. Lo que hacemos es que nosotros cuando decidimos que el vinagre ya, o tenemos que embotellar vinagre, con el capataz de la bodega, vamos viendo, visitando la bodega, vemos las botas de solera que tienen la calidad del producto que nosotros estamos buscando, sacamos ese vinagre de las botas del suelo, nunca más de una cuarta de la bota y ese vacío lo vamos rellenando con las inmediatas botas superiores. Es decir, si saco de solera, relleno con la primera criadera, la primera criadera la relleno con la segunda criadera y la segunda con la tercera. La tercera, ¿qué es lo que hacemos para rellenarla? Por ahí es donde metemos los vinos de Jerez que hemos comprado para empezar el sistema de envejecimiento y de transformación del vino en vinagre. O sea, por ejemplo, el vinagre que está en la última bota, ¿cuántos años pudiera tener? Bueno, esto se habla de una media siempre, porque nosotros el sistema de Jerez, por el sistema de mezcla, lo que hace es, digamos, va mezclando para homogenizar un poco la calidad del producto, porque para que las añadas, si un año la uva es muy buena o un año la uva no es tan buena, no nos vaya a modificar la venta de ese producto en el año, ni nosotros podemos marcar añadas en el vinagre, pero evidentemente, como te explicaba antes, nunca llegamos a vaciar ninguna de las botas y al final ese sistema de mezcla nos lleva a que en una bota de solera pues puede haber, si esta bodega tiene 30 años, pues evidentemente una matriz, una alícuota, una parte de esa bota tiene mínimo 30 años. ¿Seguimos viendo la bodega? Venga, perfecto. ¿Qué tiene el vinagre de Jerez que no tenga otro en el mundo? Bueno, pues esto como suele ocurrir en todas las cosas, esto es un sumatorio de muchas pequeñas cosas, no hay ningún factor que nos diga, pues mira, esto es único por esto, aquí tenemos un suelo espectacular, tenemos un clima impresionante, unas formas de elaborar tanto en el campo como en bodegas que no hay en ningún sitio, nuestra materia prima es vino de Jerez, vinos con denominación de origen, palomino fino, la uva tipo de uvas es palomino fino 100%, solo usamos ese tipo de uvas, y después evidentemente un sistema de envejecimiento de criadera y solera, avalado con unos sistemas de catas y unos sistemas de control del Consejo Regulador que nos certifican una edad media de un producto que verdaderamente ha envejecido unos años en una bota. Botas de roble americano 100%, de 500 litros, que por su superficie y su temperatura en bodega, pues permiten que haya una micro oxigenación en la bota que es la que nos da la calidad. Yo te invitaría a que lo probaras si quieres, sacamos un poquito, lo hueles y ves un poquito el porqué, la vinosidad, todas las características que tienen nuestros vinagres y que les hacen verdaderamente diferenciadores de cualquier otro que haya en el mercado. También hay que tener acceso, ¿eh? Bueno, esto al final, la de litros de vino que se tiran al suelo hasta que uno consigue encestar. ¿Comes correctamente? ¿Cómo tengo que coger el vaso correctamente? Como tú quieras, ¿vale? Al final, nosotros lo que solemos hacer es cogerlo así sobre el mástil de la copa, lo agitas un poquito, verás que es un aroma acético muy penetrante, pero tienes que buscar la vinosidad y todos los recursos que hay detrás de ese acético. Es fuerte. El color amarino, que es propio de la oxidación en la bota, en todos los aromas… Millo oscuro, ¿verdad, Joaquín? Claro, eso es oxidación pura de la bota, ¿vale? Que se produce en la bota. Y después los aromas, te recuerdos a vino de Jerez, a avellanas, a tostados, a frutos secos… Un olor muy agradable. Al final, esto cuando lo utilizas en tu plato, ya sea en una ensalada, en una sopa fría o en un guiso… A mí me encanta, por ejemplo, el vinagre de Jerez con… Con cualquier guiso, ¿verdad? …con todo tipo de legumbre… …pues lo que hace es que la acidez te ayuda a ensalzar todo… …a potenciar los aromas de la comida… …y evidentemente esos aromas de vinosidad, tostados y de frutos secos… …pues complementan el propio aroma que pueda tener la comida. Me llama mucho la atención que hay vinagre de Jerez ecológico. Exacto. Bueno, pues igual que todos los procesos hoy día, pues partimos de un vino de Jerez ecológico… …y el mismo proceso que te he explicado antes, de elaboración del vinagre… …pero con vino ecológico, ¿vale? Actualmente somos los únicos que estamos apostando de una forma firme por la parte de ecológico… …el mercado todavía no es muy receptivo en España… …en la exportación sí que tenemos un buen mercado… …pero bueno, va poco a poco, aunque va con pie firme. El vinagre de Jerez supone una parte muy importante de la actividad económica… …de las bodegas de nuestra zona. Cuando hablo de Jerez, no solamente hablo de Jerez… …hablo de Jerez, de Sanlúcar de Barrameda, del puerto de Santa María… …digamos de toda la denominación. Actualmente estamos comercializando aproximadamente 5 millones y medio de litros de vinagre… …esos son muchas botellas porque el vinagre muchas veces… …se vende en botellitas pequeñitas, ¿no? Botellas de 200 mililitros o de medio litro… …de esos 5 millones y medio de litros… …aproximadamente un 42, 43% se consume en España… …que es un mercado que va en crecimiento… …pero el que crece más es el mercado de la exportación… …siempre hemos tenido un mercado muy importante en Francia… …como te decía antes… …aproximadamente unos 2 millones de litros van para… …con destino a Francia… …pero hay mercados que se están desarrollando mucho… …por ejemplo, ahora mismo el mercado… …que más se está demandando… …que más se está tirando el vinagre de Jerez… …y además con unos precios muy interesantes… …y unas calidades muy altas… …es el mercado de Estados Unidos. No nos podíamos marchar de esta maravillosa ciudad andaluza… …sin impregnarnos de la esencia de sus platos únicos… …uno de sus lemas es… …cocina con Jerez. Vamos a elaborar una versión que hacemos de la urta a la roteña… …utilizando diferentes técnicas y aplicaciones del vinagre de Jerez. En primer lugar vamos a elaborar un escabeche… …muy diferente, vamos a añadir un poco de amontillado… …a continuación añadimos el vinagre de Jerez… …que va a aromatizar mucho el producto… …un poco de curry en polvo… …orégano… …y ya. Y bueno, aquí en esta olla con doble recipiente… …vamos a incorporar el pargo… …junto con los vegetales… …que lo van a acompañar… …y bueno, y el vinagre va a ser el encargado… …al volatilizarse, al hervir… …el aroma del vinagre será el encargado… …de terminar de cocinar el pargo y los vegetales. Se han pasado un par de minutos… …ya habremos conseguido el objetivo que queríamos… …y es que el vinagre… …imprima todo su carácter… …tanto en el pargo como en los vegetales… …añadimos un poquitín de espirulina… …que le va a dar un toque salino… …y para terminar, terminamos con nuestra roteña… …la roteña hecha con… …el tomate confitado, con la cebollita… …terminada nuestra versión… …de la urtala roteña… …utilizando diferentes técnicas… …y aplicaciones del vinagre. De un tiempo a esta parte… …se habla mucho de Módena, ciudad italiana… …pero no por sus paisajes… …ni por sus personajes… …no, se habla… …por su afamado vinagre. Vinagre de Módena auténtico… …no el que consumimos aquí ahora mismo… …sino el auténtico… …es el que se elabora… …a partir del mocho… …no del vino como tal… …como el resto de vinagres que conocemos… …por ejemplo el vinagre de Jerez… …el vinagre de sidra o de manzana… …se elabora a partir del mocho… …y además… …tiene un proceso de envejecimiento… …que va desde los 12 años… …hasta los 50 más o menos… …o sea que su elaboración es larga… …y es rigurosa… …por ello su precio es muy elevado… …¿tiene algo que ver con el vinagre de Módena… …que consumimos aquí? Poco. Debemos saber que lo que compramos habitualmente… …como vinagre de Módena… …es un vinagre… …que puede proceder de la región de Módena… …que puede incluso tener en la etiqueta… …la indicación geográfica protegida… …porque está elaborado con vinagre… …con uvas de esa zona ¿no? Sin embargo… …lo que es el… …es un común sucedáneo… …al que se le añaden… …pues azúcares… …por ejemplo… …el colorante caramelo… …o también se puede encontrar bajo la denominación… …150… …es 150… …y… …o también se le pueden añadir… …azúcares como… …jarabe de glucosa… …o lactosa… …para darle ese sabor tradicional… …que lo que pretende es imitar… …al… …aceto… …balsámico tradicional de Módena. Aunque esté el sello… …nos vamos a los ingredientes… …y vemos que no es realmente el tradicional… …esa palabra que acabo de decir… …tradicional… …pero en italiano… …debería de venir en el etiquetado… …vale… …para asegurarnos que es… …vinagre de Módena… …de verdad… …y además… …el embotellado… …de este vinagre… …es en botellas de 100 mililitros… …esta es de 250… …no he fijado en eso… …pero supongo que… …me fijaré… …yo donde se pongo un vinagre… …natural… …de toda la vida… …de vino viejo… …no se pone nada… …no… …de barrica… …ese que se le echa así… …agridulce… …ese que parece… …eso es para adorno… …para decorativo… Antes de elegir… …cualquier tipo de vinagre… …fíjate siempre… …en su etiquetado… …y si es de nuestra tierra… …mucho mejor… …nos vemos aquí… …como cada semana… …en el programa… …del consumidor responsable… …en Consumo Cuidado… …vivo judo… …el pacífico… …i ver mange… …ó syo me ynova… …publa… …loj… …ha… ...el programueman…